Tú que decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía Ahora mi amigo yo te vengo a salvar, es tu guía, es tu guía Oye sonar las trompetas, oye a los perros sonar El carro viene de frente, oye tú sonido bestial Música 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 Se cortaron los caballos Música 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 ¡Fueba! ¡Hey! ¡Hey gente! ¡Dale, dale! Por la rumba de la buena Aquí en Colombia Como un gancho La rumba La rumba está buena Llegó el hombre En el solero Te va a meter